No llames la atención y sigas provocándome Ya voy comprendiendo cada movimiento Me gusta lo que haces para conquistarme, para seducirme, para enamorarme Vas causando el peligro Sabes como me entretienen tus locuras Y que para verte invento mil excusas Has dejado en la que todo es mi sentir Por esa prueba el motor que genera los latidos Deja la ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad de tu honor La quiero Estoy contigo Deja mi acabo este amor Acabo este amor Acabo de pasar la línea de tu canto De solo mirarte es un paisaje nuevo Y dejes las cadenas que amarran mi sexo Que endulzan mi alma que tiene en mi mente Y someterse Y someter a mi cuerpo Para que dejar el tiempo así pase el tiempo Si tú y yo Si tú y yo preferimos comernos a besos Has dejado en la que todos mis sentidos Con esa prueba el tiempo así Con esa prueba el motor que genera los latidos Deja la ilusión Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Estoy contigo Deja mi atado a este amor Atado a este amor Es importante, es urgente Que te quedes a mi lado Intentaré los motivos que sean necesarios Para estar cerca de ti Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y la libertad te juro no la quiero Estoy contigo Deja mi atado a este amor Atado a este amor Mira lo que has hecho, que he caído preso Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Mi atado a este corazón Que estás presente Y en un agujero de tu corazón Y en un agujero de tu corazón Estoy contigo Deja mi atado a este amor Atado a este amor Gracias por ver el video.